Invitamos a todo el público a venir al Teatro del Centro Cultural de la Católica a ver Caperucita, un espectáculo feroz. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche, venta de entradas en teleticket de Boni Metro, no se la pierdan, la van a pasar muy bien, se van a asustar un poco, pero es un trabajo que vale la pena verse.